¿Qué tienes para el salón? Dime qué tú quieres, por eso yo te compro un helado, o te doy dinero, dime qué es lo que yo quiero. Ay, ya yo sé, esta noche será así, espérame, no te gusta bailar, 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 no te gusta bailar. ¿Qué tienes para el salón? Dime qué, esta noche se va a gozar. Riquita, riquita, contírame, yo te voy pa' allá. Otra vez, riquita, riquita, en tu casa te lo voy a dar. ¡Suscríbete al canal!